Buenas tardes Honduras, bienvenidos a Telenoticias Dominical, listos para compartir con ustedes el bloque informativo que hemos preparado este domingo de Eunice. Buenas tardes Ulises, a todos gracias por acompañarnos, comenzamos. La noticia del día es presentada por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Bueno, el dirigente ambientalista Juan López aún no cumple 40 días de fallecido, vamos, de asesinado. El móvil de su crimen que estremeció los cimientos de la sociedad hondureña aún está o aún no está del todo claro. Además, era un líder ambientalista, guía espiritual y activo militante del partido de gobierno, el Partido Libre. Pero en Asamblea Municipal del Frente de Resistencia Popular, una de las corrientes de libertad y refundación, ya se ha electo a quien lo sustituirá para que ocupe la titularidad de la Alcaldía de Colón. Ese era el cargo que buscaba Juan López en vida. Y por mayoría, el compañero Lionel George nos va a representar en esa municipalidad. En Asamblea Municipal de Tocoa, el Frente de Refundación Popular, FRP del Partido Libre, nombró al sucesor del precandidato a la Alcaldía, Juan López, que murió trágicamente el pasado 14 de septiembre. La responsabilidad recae en el actual regidor, Leonel George. Lanzamos a este municipio de Tocoa para recuperar la municipalidad que ha estado mal gobernada y que necesitamos ponerla al servicio del pueblo. Dijo que en este proyecto político siempre usará la imagen de Juan López para su campaña. Esos ideales, ese espíritu, esa memoria de Juan debe estar presente en este proyecto. No perdió la oportunidad de cuestionar a la empresa privada de este municipio. Que se han prestado para prestar facturas, para cuadrar los presupuestos. A esos empresarios le hacemos el llamado para que corrijamos. La esposa del fallecido líder político, Juan López, apoya esta propuesta. A Leo le toca asumir un gran reto, que no es fácil. Y a toda la planilla, que él ya, algunos que él ya los tenía nombrados. Me di la tarea de buscarlo en la agenda. Y sí, tenía algunos ya elegidos él. Entonces espero, con pie firme, seguir esos ideales de Juan. La asamblea del FRP se hizo a menos de 40 días de la muerte de Juan López. Y es una propuesta que se hizo desde la base de este movimiento político. Con esta designación prácticamente quedan definidos los tres principales tres candidatos a la alcaldía de Tocuva por el Partido Libertad y Refundación. Siendo Adán Funes por el movimiento 28 de junio. Ramón Soto por el movimiento POR. Y Lionel York por el FRP. La población de Tocuva espera que ya con este nombramiento se separe de la lucha política, de la lucha ambiental que han venido emprendiendo el Comité de Bienes Comunes, del cual Lionel York es miembro. En Tocuva, Colón, Héctor Madrid, TN5 Dominical. Bueno, y para que vean, ahí decía, y hay un tuit del padre Melo, que lo publicó hoy, pero antes les quiero comentar nada más que decía Héctor Madrid, nuestro corresponsal en el sector del litoral atlántico, que Adán Funes va a aspirar a la alcaldía de Tocuva, Colón. O sea que va de candidato, ya ven ustedes, ya ven. Bueno, dice el padre Melo, este tuit lo publicó hoy. Fuerte silencio público de Libre sobre el crimen de Juan López. Se eleva la campaña proselitista y se baja la exigencia de justicia. Y más silencio ante denuncias de Juan sobre el alcalde. Silencios protectores que asustan. Salir del silencio daría honra a muchísima de la militancia. Está hablando de la militancia de Libre. Esto lo posteó o publicó justo hoy, en horas de la mañana, el padre Melo. El precandidato del Partido Nacional, Narri Azfura, se presenta este lunes a los tribunales de la República, luego que el pasado 10 de octubre el Ministerio Público emitiera un requerimiento fiscal por el desvío de más de 28 millones de lempiras para beneficio personal y de terceros en unas investigaciones. La audiencia de declaración de imputado está fijada para mañana a las 9 de la mañana y ya el Partido Nacional ha pedido a sus bases acompañar al excedil de Tegucigalpa a su presentación a los tribunales. No la debo, no la temo. Hoy intenta juzgarme de nuevo por los mismos hechos, ha señalado Narri Azfura en reiteradas ocasiones. Seguimos con más información según la red latinoamericana por la transparencia legislativa. El Congreso Nacional de Honduras es el peor evaluado de Latinoamérica. Esta noticia ha desatado muchas reacciones, sobre todo de los diputados en la oposición, quienes responsabilizan al Gobierno de Libre y a la actual Junta Directiva del Legislativo. En breve les daremos a conocer esta información. Antes está con nosotros aquí en TN5 Dominical el presidente de la bancada del Partido Nacional, el jefe de la bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano. Tomás, mañana a las 9 de la mañana ya está listo a comparar las bases, acompañarán las bases del Partido Nacional a Narri Azfura. Buenas tardes. Buenas tardes, Eunice y Ulises, ahí están ahí en TN5 Dominical, saludar al pueblo hondureño y efectivamente el día de mañana se presenta el candidato y próximo presidente de Honduras, papel, la orden a esta audiencia de declaración de imputados. Nosotros como partido hemos denominado que es persecución política, es un caso que ya papel, la orden había esclarecido, había ocurrido primero ante juicio, segundo, después en la sala de lo constitucional con un amparo y tercero, un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. La base del partido han convocado a acompañar a Papi a la orden el día de mañana a las 9 de la mañana para demostrarle que él no se encuentra solo, que el Partido Nacional lo respalde y lo apoya y que este es un plan del libre, ya que ellos conocen y saben desde el gobierno que no tienen ninguna opción, ninguna posibilidad de ganar una elección legítima, democrática y transparente. Están en ejecución y han puesto en marcha lo que es el plan Venezuela en Honduras, que lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Libre primero ha querido buscar un mecanismo de fraude, segundo, quiere quedarse a la fuerza en el poder y tercero, al ver que no tiene los números, está persiguiendo a la oposición política y ha empezado con el candidato más popular, con el candidato más fuerte. El candidato se le va a ganar la elección general. Y al mismo estilo, si ustedes pueden observar, en Nicaragua, en Venezuela, los gobiernos socialistas persiguieron e inhabilitaron a los opositores más fuertes y aquí ahora Libre está siguiendo al pie de la letra ese manual socialista. El Partido Nacional no se va a quedar de brazos cruzados, va a respaldar a Papi a la orden, mañana va a llegar la dirigencia y la base de la capital y algunos líderes del partido que han querido y quieren acompañar a Papi y confiamos en la ley, en la justicia, en la corte que va a resolver en base a derechos porque esta es una cosa juzgada y ya acusar a una persona sobre los mismos hechos que ya había acudido ante los tribunales se vuelve un doble juzgamiento que en la misma constitución lo hizo. Diputado Zambrano, entre tanto, ¿cómo ha sido la actividad del precandidato a la presidencia, Nasri Asfura? Hemos visto unos videos recientes de que él continúa su recorrido en el país. Sí, Papi tuvo su agenda este fin de semana, estuvo jueves, viernes y sábado en diferentes municipios del departamento de Comayagua y el día de hoy estuvo con una reunión en la cabecera del departamento de Santa Bárbara. Así que el trabajo político no se ha detenido, solo este fin de semana se visitaron más de 15 municipios entre Comayagua y lo que es el departamento de Santa Bárbara y así continúa la agenda. El próximo fin de semana el trabajo político no se ha detenido, no se va a detener, no se está escondiendo, Papi está dando la cara y ha manifestado en diferentes entrevistas, medios de comunicación, que él no debe absolutamente nada en esa causa, que no tiene ningún temor y que va a enfrentar ese proceso porque confiando en la información y a lo que ya había acudido ante los órganos en el 2020-2021, la ley le dio la razón y solo es de ratificarlo en estas próximas audiencias. Diputado Tomás Zambrano, yéndose a los extremos, ¿qué podría pasar el día de mañana en los juzgados donde ha sido citado, donde se va a presentar Nazritito Afura? ¿Qué creen que puede pasar de irse a los extremos en la persecución política que ustedes han venido denunciando? Bueno, miren, en base a ley y en base a derecho, mañana es lo que significa audiencia de declaración de imputado, esa es la primera audiencia de un proceso penal. La misma Corte Suprema citó a Tito para presentarse el día de mañana. Tito tiene su arraigo, se ha sometido ante el proceso y en base a eso lo que corresponde es el otorgamiento de medidas distintas a la detención judicial. Eso significa que él va a seguir, tendría en base a ley que continúe el proceso en libertad y después se está señalando y se tiene que señalar en base al Podido Procesal Penal lo que es la audiencia inicial, que es la audiencia posterior que se tiene que llevar a cabo en un promedio de unos 15 días, como establece el código, Ulises. Mañana no miro ningún impedimento para que Tito, que se está sometiendo voluntariamente, se le den todas las medidas respectivas distintas a cualquier detención. Correcto. Eso es en base a ley, eso es en base a derecho y esperamos que la Corte Suprema respete todas las garantías de PAPE, no solo como ciudadanos, sino también porque nos desconocemos y no vamos a dejar de señalar que este tema contra Tito es una persecución política del Plan Venezuela en el país que está implementando libre, Ulises. Bueno, gracias, gracias. El diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, dando su versión y su punto de vista acerca de lo que podría pasar el día de mañana cuando él se presente a los tribunales de justicia. Gracias, diputado Tomás Zambrano. La diputada Merali Díaz, también del Partido Nacional, nos da su punto de vista acerca de la participación de buena parte, un buen grupo de nacionalistas que se están autoconvocando para acompañar a PAPI a la orden. En efecto, las bases del Partido Nacional mañana se están autoconvocando e invitando al pueblo hondureño para que a partir de las 8 de la mañana en Avenida Los Próceres en su venta, podamos acompañar a PAPI a la orden. El día de mañana se tiene programada la audiencia inicial a raíz del injusto requerimiento fiscal en el cual él se ha presentado de manera voluntaria. Por otro lado, no cabe la menor duda de que la persecución política es parte del Plan Venezuela que hoy Libertad y Refundación tiene orquestado y que está ejecutando. A raíz de la persecución política de líderes, esta vez le toca a PAPI a la orden. Es por eso que el Partido Nacional el día de mañana lo estará acompañando, así como el pueblo hondureño. PAPI ha demostrado a lo largo y ancho del país que ha visitado cada uno de los departamentos y municipios y que el pueblo hondureño le ha dicho presente, le ha dado muestras de cariño, le ha reconocido el liderazgo y le ha dicho que lo va a acompañar. Tal como se lo habíamos adelantado según la red latinoamericana por la transparencia legislativa, el Congreso Nacional de Honduras es el peor evaluado de Latinoamérica, lo que ha desatado muchas reacciones. La historia se repite y el Congreso Nacional de Honduras brilla por sus bajos niveles de productividad, transparencia e independencia, que lo posicionan como el segundo peor de Latinoamérica. Solo por detrás de Venezuela, según el Índice de Transparencia Legislativa, indica la SJ. El funcionamiento de las comisiones, las agendas, el tema de la propia agenda legislativa, no está disponible al público, incluso los mismos diputados confiesan que unas horas antes se dan cuenta qué es lo que se va a abordar. Una calificación que no sorprende al aspirante presidencial Jorge Calitz, para quien todo es resultado de la incapacidad de Luis Redondo para manejar ese poder del Estado que a duras penas sesiona y no aprueba proyectos de interés. Cuando se trabaja, solo son dos días a la semana, ha pasado meses cerrado, hasta cinco meses cerrado y no se toman en cuenta las iniciativas de ley de los legisladores. Es más, las iniciativas encaminadas a buscar el bienestar colectivo son engavetadas, cuestión este congresista, quien advierte que la Junta Directiva todavía tiene tiempo para rectificar sus actuaciones. Los políticos piensan que el interés primordial de la nación son sus intereses personales, es el problema del Congreso. Entonces hoy vemos, por ejemplo, que en productividad, en incidencia realmente positiva a la población, el Congreso no ha dado nada. El legislativo solo prioriza la agenda del Ejecutivo, recriminó la ASJ, al calificar al Congreso Nacional como la Oficina de Trámites de Casa Presidencial. José Miguel Álvarez, Telenoticias Dominical. Bueno, la misma historia o peor aún, pero vamos con otros temas que tienen que ver con el empleo y con las inversiones en el país. Peligran más de 100 millones de dólares de inversión y centenares de empleos al no cumplir con la reconstrucción de los bordos en el Valle del Sur, aseguran los empresarios de la zona norte del país, quienes lamentan que se repite la historia cada gobierno con esto de los bordos. Patricia Meléndez es nativa de la comunidad de Santiago Pimienta Cortés, quien cada vez que llueve se preocupa, esto ya que teme vivir otra vez lo que sufrió con Eta y Ota cuando colapsaron los bordos. Lo que necesitamos es que los vengan a hacer el bordo, que no los digan tantas mentiras porque imagínense, sale ese río, de ahí dependemos nuestros empleos de trabajo y no es justo, esos ríos están demasiado llenos, se sale ese río, entonces lo que es el área de empleo de nosotros, que de la finca dependemos varias familias. La inversión y producción de bananos está en peligro, aseguró las empresarias sandraderas. Son más de 100 millones de lempiras que estarían en riesgo en caso de que los bordos colapsaran aquí, solo en la comunidad de Santiago Pimienta. Estábamos por firmar contratos con China hace un par de semanas y no hemos podido llegar a un acuerdo para la firma de este contrato debido a que si se viniera una inundación por el tema de los bordos no tendríamos como responder al mercado de China. Desde Eta y Ota el gobierno central solo ha reparado un 30% de los bordos en San Pedro Sula, manifestó el alcalde Roberto Contreras. Nosotros hemos estado constatando con SID el trabajo que se ha hecho en los bordos, han avanzado un poco pero solo un 30%, un 70% del valle es vulnerable a las inundaciones en vista de que los ríos están desplayados y de incrementarse el caudal del río Ulúa o el Chamelecón si podríamos tener hienas en las partes bajas de San Pedro Sula. Ya nuestro departamento de participación ciudadana está actuando con lo que es caída de árboles y preparándonos para cualquier emergencia. Los hondureños claman respuesta inmediata para evitar una nueva tragedia en el Valle de Sula. Jason Maldonado Telenoticias Dominical. Vamos, bueno, y a propósito con nuestro compañero Olman Ucles hasta Senados Copecos como estará la condición del tiempo para las próximas horas. Adelante, Olman. Gracias compañeros. Y luego de que ya pasó la amenaza de lo que representaba en su momento la tormenta tropical Nadine, ¿qué se proyecta para las próximas horas? José Pavón, usted es el experto. Sí, las lluvias bajan en intensidad y en montos acumulados lo más que esperamos son de 20, 30 milímetros en la zona norte y en la zona sur, suroccidental esperamos montos de 10, 20, hasta 40 milímetros más que todo en los departamentos de Lempira, Copán e Intibucá en las demás regiones precipitaciones de carácter débil. Esto estamos hablando proyectado para las próximas horas de la noche y mañana lunes, pero ¿qué pasa el martes? El martes ya tenemos una baja en superficie que ya se van a incrementar las lluvias de débiles a moderadas con tormentas eléctricas con acumulados en la región norte de 20, 30, hasta 40 milímetros y en la región sur y suroccidental esperamos montos de 20, 30 milímetros licenciados. ¿Los oleajes en las costas? Los oleajes 2, 4 pies en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca 1, 3 pies. Gracias, José Pavón, pronosticador en turno de Sinaos Copeco. Ya lo escucharon ustedes, compañeros. Un buen tiempo para lo que resta de la noche. Mañana lunes, ya el martes, ya podrían cambiar las condiciones, lo que significaría que habrían más lluvias leves y dispersas en varios sectores del país. De momento, con ustedes. Bueno, a propósito, este es el comunicado más reciente de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco acerca de las alertas en el país. Alerta verde en siete departamentos del territorio hondureño por 24 horas. Los departamentos son Santa Bárbara, Cortés, Islas de la Bahía, Atlántida, Lloro, Colón y Olancho. Repito por su importancia. El departamento de Santa Bárbara, Cortés, Islas de la Bahía, Atlántida, Lloro, Colón y Olancho. Esta medida se toma debido a las lluvias que afectarán las regiones del noroccidente Caribe y oriente de Honduras. Bueno, ustedes han escuchado de la calle cuando la gente se lamenta que las gasolinas cuando bajan es poco, pero cuando aumentan bastante los incrementos. Vea, hoy se repite la historia. este lunes entra en vigencia el segundo incremento generalizado de las gasolinas y en el caso de la superior sus dos aumentos, o sea, los dos últimos aumentos que se han dado en este caso son mayor a la empila por galón. Los consumidores son los más afectados por los incrementos en las gasolinas hasta los que no tienen vehículo porque aumenta la canasta básica, asegura este ciudadano. Bueno, para los consumidores de combustible nos afectan nuestra economía porque al incrementar los precios prácticamente aumenta todo el precio de los productos básicos que las personas que tienen un empleo con salarios bajos prácticamente lo va a ver afectado porque el combustible prácticamente mueve todo y si en este momento hay un incremento incrementa también la canasta básica que aquí es donde se encuentran afectados los que ganan bajos salarios. El impacto de estos aumentos lo sufren todos al pagar más por la canasta básica según el presidente de ADECABA Adalitirías. Un lempira con 5 centavos la superior, 87 centavos la regular, 85 centavos que subirá el diésel, el querosengu un lempira con un centavo y el gas vehicular 82 centavos. Indudablemente que la primera la primera presión que estamos recibiendo somos en la canasta básica porque obviamente los carburantes disparan en el costo de algunos productos. La devaluación del lempira es otro de los factores que provoca este tipo de aumentos asegura este experto. Si el problema sigue siendo la devaluación de la moneda que si está caminando de forma no muy agradable hace un día atrás vimos que del día anterior a ese día la devaluación casi fue de un centavo y eso pues de 240099 a 2400189 o sea casi un centavo y si eso sigue así va a seguir afectando el precio de los carburantes pues por cada dólar que este precio de carburante cuesta pues sencillamente estamos incrementando más o menos unos 12 centavos por dólar por galón cada semana. Las medidas de ahorro se deben aplicar en todo momento y este es uno bueno para iniciarlo aseguran los expertos en la temática Alex Lainez TN5 Dominical Bueno los pobladores de los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles y también Cantarranas ahora esperan hasta dos horas más debido a los trabajos en la carretera pero existen varias opciones según el alcalde del municipio de Santa Lucía Julio Aviles Gracias por el proyecto han escuchado nuestras peticiones nuestras gestiones como alcalde Santa Lucía Valle de Ángeles Cantarranas la vía pero hoy pues está generando lo que es el tráfico que llega hasta dos horas un poquito más y la idea es que con la compañía constructora busquemos alternativas nosotros como alcalde pues apoyar en lo que esté a nuestro alcance para que pues el tiempo en tráfico no sea tanto después de una jornada extenuante de trabajo también los emprendedores que esperan a los visitantes en nuestro municipio están siendo afectados y la idea es que podamos bajar uno una de las ideas que puede ser es bajar el rango de tiempo en cola o sea que que se le baje el rango de tiempo de espera en cada vía para hacerlo más fluido otro es también el trabajo en horas después de una jornada de trabajo durante el día que puede ser en la noche ya como el municipio de Santa Lucía en el término de unos 10 días estaremos habilitando ya nuevamente una vía de alivio que vendrá a apoyar enormemente para que la empresa pueda trabajar tranquilamente bajando un poco lo que es el impacto de los vehículos que van a Santa Lucía los emprendedores y el turismo se ven afectados en estos municipios en mención por lo que se espera que se tomen otras medidas que impacten menos en la economía local por segundo año por segundo año consecutivo Televisentro y Emisoras Unidas reciben el galardón sello verde otorgado por la alcaldía de San Pedro Sula por el trabajo que se realiza en la preservación del ambiente a través de la campaña de reforestación más grande de Honduras Plantatón HN la alcaldía municipal de San Pedro Sula en el marco de la segunda edición de sello verde reconoció la labor de Televisentro y Emisoras Unidas a través del programa Plantatón HN Sí, estamos hablando de cerca de 52 empresas que son premiadas esta noche en el cual estamos resaltando Grupo Televisentro ¿por qué razón? están muy preocupados de lo que es el ecosistema nuestro la ecología nuestra y de esa forma seguimos apoyando también nosotros todo lo que es Plantatón La comuna San Pedrana es uno de los principales aliados de la empresa reconociendo el trabajo de reforestación y cuidado de los bosques Ellos han sido grandes aliados de nuestra campaña Plantatón la campaña de reforestación y educación ambiental más grande de Honduras que surgió en el 2015 bajo la visión de la licenciada Ana María Vida de Acafati desde hace muchos años la corporación se ha preocupado por estos temas y hoy muy contentos de recibir este galardón como empresa que recibe el sello verde y que se preocupa por el medio ambiente En el evento también fueron reconocidas al menos 52 empresas revisando criterios técnicos logísticos y científicos además del objetivo principal de proteger el país y el rescate de los bosques Bueno, siempre en la ciudad de Los Orzales los habitantes de San Pedro Sula disfrutaron de la gastronomía la alegría y la cultura de las etnias garífunas y misquitas en la tercera edición de la expo garífuna que se desarrolló en la capital industrial del país La noticia positiva es presentada por Cardio Vital que contiene omega 3 ajo y vitamina E ahora por aniversario llévatelo a un precio 15% más bajo Se desarrolló este fin de semana en Expo Centro la tercera edición del Festival Gastronómico y Expo Garífuna que reúne emprendedores para dar a conocer la diversidad de su riqueza cultural La cultura la costumbre la identidad de nuestro país Honduras es un país rico de todo en la gastronomía en la vestimenta atuendo y el desarrollo de nuestro país Una de las bebidas garífunas tradicionales más apetecidas es el gifiti que fue expuesto en diferentes presentaciones Nuestro producto lo que nosotros vendemos es el gifiti tradicional ancestral tenemos lo que es el gifiti a base de agua que somos los únicos que comercializamos el gifiti a base de agua tradicional medicinal Además de Exposiciones Garífunas también estuvo presente una interesante propuesta de la comunidad mezquita Como mezquitos también para nosotros es un honor de poder posicionar nuestra gastronomía que hoy hemos traído ayalaya sinalaya ojú zupa huabul como también queque de yuca queque de arroz y también hemos tenido pan de coco para también dar a conocer al público en general que la gastronomía mezquita también se pueda degustar en cualquier parte de Honduras y hoy en San Pedro Sula La Expo Garífunas no solo crea oportunidades para los emprendedores garífunas que participan también permite promover y preservar estas culturas que son un patrimonio de nuestro país sostuvo Karim Kuaín presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés José Velázquez Telenoticias y la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama realizó el carnaval y mega zumba rosa en el marco del mes de la lucha contra la enfermedad la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama Funocam celebró con gran éxito su esperado carnaval rosa un evento lleno de color alegría y solidaridad que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la UNA este fin de semana con una masiva participación de familiares amigos y simpatizantes a la causa la jornada se convirtió en toda una fiesta inolvidable dedicada a recaudar fondos para la fundación fue un éxito total la donación la recaudación de las camisetas y con esto vamos a poder obtener y dar más mamografías más asistencias a más mujeres de escasos recursos económicos que esa es la finalidad de nosotros Televisentro y Emisoras Unidas ha reafirmado una vez más su compromiso con las causas sociales como socio pilar de Funocam desde hace ya 15 años poniendo a disposición todas las plataformas de comunicación para poder educar a la población sobre la importancia de la detección temprana ven muchas empresas acá Televisentro Emisoras Unidas estos carnavales los hacemos para hacer conciencia para que todas las mujeres no teman en revisar sus mamas el carnaval rosa se ha consolidado como un evento emblemático en el calendario de las actividades de Funocam y el éxito de este año demuestra el compromiso que promueve la unión y la generosidad Velascaori llega a San Pedro Sula para transformar hogares con luz y aromas excepcionales con la apertura de su nuevo kiosco en Multiplaza en San Pedro Sula nosotros queremos venir a encender la luz en todos los hogares de San Pedro Sula a través de nuestras deliciosas Velascaori y decidimos que qué mejor forma de hacerlo que tener un contacto directo ya con nuestro cliente con nuestro consumidor entonces estamos hoy acá en Multiplaza en el primer nivel donde nos pueden encontrar y pueden adquirir y conocer todas nuestras diferentes velas su fragancia sus diferentes tamaños para que se lleven y transformen los espacios de su hogar con la llegada de Velascaori marca un emocionante avance para la marca acercando su inigualable colección de velas al público sanpedrano para nosotros es un orgullo porque es un producto nacional que brinda pues unos aromas súper agradables tenemos pues las velas aquí a disposición de todos nuestros clientes y pues es un producto de un valor súper bueno una calidad excelente así que estamos muy contentos de que Caori pueda estar aquí en Multiplaza y hoy le damos la gran bienvenida a nuestro centro comercial Velascaori reafirma su lugar como líder en el mercado de fragancias para el hogar así como lo mencionó Claudio en un operativo antidrogas equipos especiales le dieron captura al capitán de las fuerzas armadas Iván Antonio Sauceda Alvarado y al comando de policía militar del orden público Cristian Josué Miranda Paz así como también a un agente de la dirección de lucha contra el narcotráfico y a una funcionaria del poder judicial las fuerzas armadas en coordinación con el ministerio público el día de hoy ha realizado 13 allanamientos en objetivos ubicados en Santa Bárbara y Cortés con el propósito de dar captura a personas vinculadas al narcotráfico y también a operadores de justicia coludidos con el crimen organizado en ese sentido a esta hora se reporta la detención de dos miembros de nuestras fuerzas armadas un oficial con el grado de capitán y un suboficial también un agente de la dirección de lucha contra el narcotráfico una funcionaria judicial de los juzgados de Santa Bárbara y un ciudadano familiar de un agente de la dirección de lucha contra el narcotráfico en este operativo se realizaron más de 13 allanamientos y se decomisaron nueve vehículos y se desmanteló una red de videovigilancia en el balance de la zona norte del país cinco ciclistas resultan heridos tras ser embestidos por un conductor en supuesto estado de ebriedad esto ocurrió en San Pedro Sula además un hombre muere atropellado por una rastra en el progreso Yoro cinco ciclistas resultaron heridos luego de ser embestidos por un conductor de una camioneta en supuesto estado de ebriedad en el boulevard del norte de San Pedro Sula los heridos los heridos tuvieron que ser trasladados de emergencia a diferentes centros asistenciales un hombre murió este fin de semana luego de ser atropellado por un arrastre en el sector de la línea en el progreso Yoro la víctima fue ingresada como desconocida a la morgue San Pedrana dos mujeres fueron capturadas este fin de semana por el delito de estafa una de ellas según la policía lo hacía a través de Facebook y la otra con compras falsas en línea ambas fueron puestas a la orden de los tribunales de justicia tras ser grabados cuando iban arriba de la acera y estar a punto de atropellar a una señora las autoridades de tránsito decomisaron un bus de la empresa Trasil y le quitaron la licencia al conductor Jason Maldonado TN5 Dominical Bueno en el balance de la zona central una pareja murió en un aparatoso accidente de tránsito en la CA5 a la altura de San Barano además dos hombres mueren tras enfrentarse a disparos en la aldea La Venta de Francisco Morazán Las víctimas mortales del fatídico accidente ocurrido en la carretera CA5 a la altura de San Barano fueron identificadas como Merlin Yadira Romero y Carlos Daniel Ponce una pareja de jóvenes que se conducían a bordo de una motocicleta con destino a la zona norte y que impactaron de frente con otro vehículo tipo camioneta Un enfrentamiento a disparos dejó dos hombres muertos en la aldea de La Venta en Francisco Morazán informes preliminares indican que el incidente ocurrió al momento en que una de las víctimas asaltó a mano armada un negocio y el propietario repelió el ataque Por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas equipos especiales de la policía militar del orden público le dieron captura a cuatro personas en la colonia San Miguel a los detenidos se les decomisaron dos vehículos 385 envoltorios con supuesta cocaína 125 envoltorios con supuesto crack 8 envoltorios con hierba seca supuesta marihuana y 7100 lempiras en efectivo En posesión de seis envoltorios con supuesto crack 13 envoltorios con hierba seca supuesta marihuana 13 envoltorios con supuesta cocaína y dinero en efectivo fue capturada una mujer en los mercados de Comayagüela a la detenida se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública Olman Ucles Telenoticias Dominical En el balance de la zona atlántica del país se encuentran sin vida a la directora de un centro educativo en Islas de la Bahía además 18 años de cárcel dictan autores de muerte de joven en la ceiba Una docente de nombre Nancy Centeno fue encontrada sin vida colgando de un árbol en su casa de habitación ubicada en el sector de Punta Gorda en el municipio de José Santos Guardiola en Islas de la Bahía Centeno era una querida y reconocida directora de un centro educativo en el sector de French Harbour en Roatán Autoridades investigan este hecho Un juez dictó 18 años de prisión para Rafael Ernesto Palencia y Alan Jeffrey Bennett quienes fueron encontrados culpables de haber dado muerte al joven Darwin Fernando Navarro el pasado 18 de julio del presente año al interior del apartamento de su víctima en la avenida San Isidro en la ciudad de La Ceiba Autoridades policiales durante fuertes operaciones durante la noche y madrugada ejecutaron varias secciones de control además del cierre de negocios que incumplieron con los horarios ya establecidos en la ciudad en la ciudad de Tocóa en el departamento de Colón en la ceiba Gustavo Bustillo Telenoticias Bueno la dirección nacional de viabilidad y transporte registra más de 10 mil accidentes de tránsito con un saldo de 1.400 personas muertas en lo que va del 2024 solo durante este fin de semana se reportaron al menos 5 personas fallecidas en diferentes coaliciones suscitadas a nivel nacional En este fin de semana se reportó uno en Choluteca en Lloro como le menciono esto es a nivel nacional estos 40 accidentes de tránsito reportados en las últimas horas Las cifras hasta esta fecha oficiales de cuántas personas lamentablemente pues han perdido la vida en los accidentes y cuántos de ellos se suscitan ya a nivel de país Sí, lamentablemente ya a la fecha se contabilizan alrededor de 1.400 personas que han perdido la vida producto de accidentes de tránsito como Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Veledad y Transporte y sabemos que ustedes también como medios de comunicación han jugado un papel bastante fundamental para hacer un llamado a la población al momento de ir en los ejes carreteros a mantener la prudencia a mantener la calma sabemos que en su mayoría de estos accidentes de tránsito y las personas que han perdido la vida son a causa de la imprudencia al volante ¿Los accidentes cuántos son? Ya se contabilizan alrededor de 10.000 accidentes de tránsito esto a nivel nacional sabemos de que son reportados todo tipo de accidentes de tránsito en el sistema policial el CEPOL ¿También? Bueno, las autoridades dicen que las principales causas de muerte son en los accidentes de tránsito son por exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol por lo que durante los fines de semana la incidencia de coaliciones se incrementa en todo el territorio nacional En nuestra sección Crónicas del Atardecer le contamos la historia de Donnery un hombre que lleva 17 años realizando trabajos de limpieza y mantenimiento para llevar sustento a su hogar Crónicas del Atardecer es presentada por Diaria Soy diaria porque gano y quedo cachetón con mi doña Soñá y ganá Loto te cambia la vida Donnery Martínez López de 43 años y padre de 3 hijos lleva más de 17 años realizando una labor que no solo es esencial para su comunidad sino que también toca el corazón de quienes lo conocen todos los días sin recibir ningún tipo de apoyo gubernamental Donnery se dedica a la limpieza y recolección de basura en su entorno Yo me he quedado aquí por la labor que yo tengo ayudo a un montón de personas hay muchas familias que andan rebotando en la calle y yo por eso lo hago Su compromiso va más allá de la simple tarea de mantener las calles limpias y se convierte en una muestra de su profundo sentido de responsabilidad y empatía por quienes le rodea Con una rutina que abarca de lunes a sábado y si es necesario también los domingos pasa gran parte de su tiempo en un contenedor de basura haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de su comunidad Paso de lunes a sábado y si es posible el domingo Sin embargo su trabajo no ha estado exento de dificultades a lo largo de los años ha enfrentado la hostilidad de algunas personas que intentaron quitarle el lugar donde trabaja pero nunca se ha rendido Hay personas que son nuevas y vienen llegando y me quieren sacar Para Don Nery su labor no solo se trata de recoger basura sino también de cuidar a los animales que llegan al contenedor Aquí vienen otros perros vienen otros gatos vienen otros guasalos vienen otros garrobos y yo todos los animalitos yo los debo acá yo los debo comer a pesar que estoy en un basurero yo los debo comer a ellos pero la persona no sé por qué el corazón se ha hecho de piedra no quiere ayudar a los animales Su mensaje para quienes como él luchan día a día es simple pero profundo Estamos para servirle a usted a usted y a usted Abuelo Abuelita ven a botar su basura aquí que estamos aquí para atenderlos Con estas palabras Don Nery nos recuerda que en los trabajos más humildes y desinteresados hay una nobleza que trasciende las dificultades y que toca los corazones de aquellos que tienen la suerte de conocer su historia Para TN5 Dominical les informó Cristel Colindres En su paso la tormenta Nadine por el Caribe ha dejado cuatro comunidades incomunicadas Fuertes lluvias oleaje de cuatro a seis pies además varias comunidades de la parte alta del río Cangrejal que resultaron incomunicadas es el saldo que dejó el paso de Nadine por costas hondureñas En este sentido pues dentro de las novedades solo se mantiene hasta esta hora de la mañana incomunicado el tramo que conecta a lo que son las comunidades de Río Viejo y Aruca en la parte alta de la cuenca del Cangrejal esperando que de acuerdo a los pronósticos las condiciones van a ir a la mejora que los niveles en este caso de una de las tres subcuencas que es Río Blanco baje sus niveles para que puedan transitar nuevamente en este sector Y es que durante el fin de semana las lluvias dejaron además afectaciones con caídas de árboles y la inundación en calles y avenidas así como la zona de los mercados seiveños Atención Honduras esta noche llega la voz urbana Catracha con su sexto capítulo a las 7 de la noche los mejores talentos de la música urbana están listos para deslumbrar en el escenario y luego a los 8.30 pm no te pierdas noche de gala con la película Vinom solo por ganar 5 el líder emocionado bueno aquí te la noticia todo gracias te emocionado estaba así miren porque viene la voz urbana Catracha y nosotros también no nos vamos a perder bendiciones